Víctor Manuel Bucetich fue anunciado este martes como nuevo director técnico del Mazatlán FC a partir de la apertura 2024 de la Liga MX y llega en reemplazo del español Ismael Rescalvo, quien fue despedido. El Rey Midas llega al cuadro cañonero tras casi un año sin estar en los banquillos del fútbol mexicano, pues en mayo de 2023 fue cesado en su segunda etapa con rayados de Monterrey. Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto mazatleco le dio la bienvenida al estratega campeón de la Liga MX y detalló que llega con su cuerpo técnico. Bucetich y su cuerpo técnico se estarán integrando con el equipo morado en los próximos días para trabajar de lleno en la pretemporada de los cañoneros. Anunció el club junto a una foto del Rey Midas con una bufanda del equipo. La directiva porteña confía en su experiencia, talento, liderazgo y está segura de que demostrará el gran orgullo de ser de Mazatlán. Agregó en su bienvenida al equipo cañonero en ex. Desde hace unos días, reportes adelantaban que Bucetich estaba a nada de concretar su llegada al equipo de Mazatlán en busca de superar lo hecho en el clausura 2024 y mejorar el rendimiento para el siguiente torneo. Aunque ya se había filtrado la información, la llegada del estratega mexicano a Mazatlán ha causado sorpresa debido a que su currículum incluye Arrayados, Chivas, Cruz Azul y la selección mexicana. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.